Música Corriendo de Bío Higgin, con tan solo 15 años, llega a la ciudad de Coyhaique, Lucian Aguas. Hoy con 16, su tema AIMOA presento, se instala la conciencia colectiva de cada Coyhaiquino de los que uno. Este es el huerto. Le damos la bienvenida a sesiones Casita María, a Lucian Aguas. Lavar las piedras en río. A mi modo me presento y no quiero darme halagos. En mis letras yo me embriago y largo mi voz al vino. Agradecido. Y voy a empezar con un tema que se llama A mi modo me presento, que es el tema principal de mi disco y es para explicar más o menos de dónde vengo, mis intenciones con la música y lo hice para que la gente me conozca. Generalmente en mis canciones no me gusta hablar mucho de mí, me gusta hablar más del pueblo, de la gente, pero esta canción la hice para que sepan quién soy. Gracias. Gracias. A mi modo me presento Y no quiero darme halagos En mis letras yo me embriago Y largo mi voz al viento Solo canto lo que siento Y estos versos entregar Aquí lo digo con lealtad Es un instante, un momento A mi modo me presento Mi nombre es Luciano Aguá Ahora les paso a explicar Por qué escribo canciones Quiero soltar opiniones Quiero decir la verdad En el arte de cantar Que es una forma de vivir Por eso quiero expandir Y me arroyo en este manto Porque Dios le dio al hombre el canto Pa' proclamar su sentir Me presento a mi manera Solo digo lo que pienso Largo mis coplas al viento Así voy abriendo tranqueras El canto es mi acuarela Para poder contener Aunque es poco mi sabera Será que soy jovencito Seguro que a este tranquito De a poco he de aprender Gracias doy de corazón Como que me llamo Luciano Al que me tendió una mano Y al que me dio su opinión Gracias a ustedes Gracias a ustedes mi canción La canto Y la hacer rucho Porque atento yo escucho Y le canto a los presentes Mil gracias a toda la gente A todos Los quiero mucho Se llama La voz de los sin voz Que él explica un poco El sufrimiento de la gente de campo El sentimiento que Que me expresaba mi abuelo Que él trabajó Casi toda su vida en el campo A los 13 años Y ahora estaba a cargo De una cabeza de ganado Y bueno Esta canción explica Más o menos el sufrimiento De él y de tanta gente La voz de los sin voz Es el cantar a Dios Es el cantar a su camino Yo que soy un peregrino Con estos versos en voz Es la voz De los sin voz No tenga duda ninguna Con esta milonga pura A Dios le doy las gracias Que le ganó la democracia A una época de dictadura Yo le canto A la hazaña Que hace toda la gente Le canto a los presentes Y al hombre de la montaña Le canto al que me acompaña En un sendero de parsimonia Y es lo que el verso testimonia A los pájaros y los trinos A los ríos cristalinos De esta hermosa Patagonia Mi canto es el sentir De aquel peón de las estancias De los campos la fragancia Del campesino el sufrir En el campo poder vivir Es un esfuerzo quizás tremendo Sentir el frío del viento En tu alma esforzada Trabajar toda la jornada Para ganarte el sustento Por eso ahora en el nombre De todos los payadores Le canto a los fundadores Sea mujer o sea hombre Que Dios bendiga y alfombre Todo aquel nuevo cantar Y aquellos que saben actuar Les digo en forma elegante Pues sigan siempre adelante Nadie los detendrá A mí me gusta siempre cantarle a los jóvenes A la adolescencia Porque creo que un joven así como yo Puede ser el reflejo de muchos Para preocuparnos por lo nuestro Por la cultura, ¿cierto? Porque no todo es vivir solamente Uno viviendo se transforma En un mal viviente Dicen por ahí Así que hay que Trabajarle un llamado Así que a los jóvenes Que hay que trabajar más por lo nuestro A todos los músicos Felicitarlos Que no se dan por vencidos A pesar del poco apoyo que hay Yo soy consciente de eso Porque salí a cantar De un lugar que nadie conocía Y aquí estamos En la lucha, en la pelea Le voy a cantar una canción A todos esos jóvenes Es un chamomé Quiero cantarle a la juventud Quiero cantarle a la actualidad Mi guitarra voy a levantar Con la fuerza que tiene el sur Quiero cantarle a tu virtud Niño que te veo crecer Quizás tú no me vas a creer Ni a mi voz de payador Manejas el computador Y todavía no sabes leer Yo no soy quien pa' aconsejarte No soy tu padre ni tu mamá Pero yo pienso que quizás Una novia ya te buscaste Por ella tú ya lloraste Porque tiene rubia, melena Y tu alma envenena La quieres como a todas Y como ahora está de moda Y ya te cortaste las venas Ya te cortaste las venas Y no crees en el amor No te gusta ir a la escuela Te cae mal el profesor Yo no te creo mi hermano Por más que tenga tu edad Para hacer algo en la vida Tú te tienes que educar Para hacer algo en la vida Tú te tienes que educar Pero qué cosa está pasando Qué está pasando hoy en día Si solo el internet Te causa la alegría Yo te digo mi hermanito A ti qué te va a pasar Después de que pase el tiempo Ya nadie te verá Después de que pase el tiempo Nadie a ti te entenderá Yo no soy quien pa' aconsejarte No soy tu padre ni tu mamá Pero yo pienso que quizás Una novia ya te buscaste Por ella tú ya lloraste Porque tiene rubia, melena Y tu alma envenena La quieres como a todas Y como ahora está de moda Ya te cortaste la pena La música que tú escuchas La escuchas con emoción Escucha el chamamé y la ranchera Y deja atrás el reggaetón Escucha el chamamé y la ranchera Y deja atrás el reggaetón Le voy a tocar un balsecito Que se llama Para la gente que me apoyó Y eso es para toda la gente Que día a día Me tiende una mano Como lo han hecho acá Así que Para la gente que me apoyó Hoy aquí pulso este instrumento Y con mi canto quiero avanzar Y de esta forma yo me presento Mi nombre es Luciano Aguad Espero yo que mi canto Sea el reflejo de mi nación Y despacito yo voy al tranco Para cantarles de corazón Cantando siempre sin ser En un fa sólido mayor No crean que me hago fama Estoy aprendiendo a hacer canto Gracias le quiero dar Para la gente que me apoyó Fue como cuando tenía frío Y un poncho a mí Me abrigó Fue como cuando tenía frío Y un poncho a mí Me abrigó Desde mis comienzos tierno Con la ayuda de mi mente Con los versos de un cuaderno Y con el apoyo de mi gente Con los doce años Y con los doce años Vi una guitarra Y cantar Y cantar Yo decidí En el colegio aprendí la nota Y el resto solito lo aprendí Cantando siempre sin ser En un fa sólido mayor No crean que me hago fama Estoy aprendiendo a ser cantor Gracias le quiero dar Para la gente que me apoyó Fue como cuando tenía frío Y un poncho a mí Me abrigó Fue como cuando tenía frío Y un poncho a mí Me abrigó Y un poncho a mí Prontamente Porque fueron tus ojitos Y un sentimiento ahí medio Romántico Así que Porque fueron tus ojitos Y un chamamé Lento así como el de la juventud De ese mismo estilo Es un chamamé más reflexivo Y no tan tropical bailar Así que Porque fueron tus ojitos Y con esto le agradezco A Casa Amarilla Por su apoyo Por apoyar a todos los músicos Emprendedores jóvenes Que ya que el gobierno no apoya Que estén ellos Eso es bastante importante Porque fueron tus ojitos Y muchas gracias por todo Quizás en una canción Mi cariño hoy día no alcanza No entra mi corazón Pero si entra mi esperanza De tenerte junto a mí En lo turbio y en la calma Yo quiero verte a mi lado No separar nuestras almas Quizás fueron tus ojitos Que me pidieron que me quede O quizás fueron tus labios Que hoy día el piso me mueven Explicarlo es imposible Describirlo no se puede Y te digo siendo franco Enamórate si quieres Porque fueron tus ojitos Porque fueron tus ojitos Conocerte fue muy bien Pero cuida mi corazón Porque nunca había amado Porque nunca había amado No conocía el amor Tú me enseñaste a querer No te alejes por favor Porque le pedí a Diosito Que cuide la relación Perdón si a veces no te entiendo O si no te comprendí Yo te prometo que a mi lado Yo te puedo hacer feliz Porque yo sin tus ojitos Sería incapaz de vivir Y los días que me quedan Los quiero pasar junto a ti Quizás en una canción Mi cariño hoy día no alcanza No entra mi corazón Pero así entra mi esperanza De tenerte junto a mí En lo turbio y en la calma Yo quiero verte a mi lado No separar nuestras almas Porque fueron tus ojitos Porque fueron tus ojitos Pero así entra mi espantら a mi corazón Porque fueron tus ojitos Gracias por ver el video.